El autor del tiroteo en un banco de Louisville en Kentucky en el que murieron cinco personas había comprado legalmente el arma. La jefa de la policía de Louisville, Jacqueline Wynne Villarole, anunció en una rueda de prensa que el cuerpo policial publicará este martes vídeos de las cámaras corporales de los agentes que abatieron al atacante. También explicó que Connor Sturgeon, un hombre blanco de 25 años, compró el arma legalmente en una tienda local una semana antes de perpetrar el ataque en el banco donde mató a cinco personas, hirió a ocho y luego murió por disparos de la policía. El tiroteo se produjo la mañana del lunes sobre las ocho y media hora local en un edificio del centro de Louisville donde se ubica una de las sedes del All National Bank. Sturgeon era un trabajador de este banco donde llevó a cabo el asalto con rifle y lo retransmitió en vivo a través de las redes sociales. Según Gun Violence Archive, en lo que va de 2023 se han registrado 10.566 incidentes con armas de fuego entre los que se incluyen desde tiroteos masivos hasta suicidios.